Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos como todos los días con nuestro compromiso con la firmeza diaria para darles a conocer a todos ustedes Lo que ha acontecido hasta el momento en el ámbito internacional, nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes En el ámbito internacional sube a 1.765 el número de muertos por coronavirus en China El PLD y aliados denuncian supuesto sabotaje y culpan a la oposición de la suspensión de las elecciones Gonzalo Castillo solicita a la Junta Central pronta respuesta ante la suspensión de las elecciones municipales Leonel solicita realizar una auditoría a equipos usados en las elecciones municipales Luis Abinader dice la Junta Central electoral fracasó A propósito de los acontecimientos de ayer La Junta Central electoral aún no decide cuándo serán las nuevas elecciones En el ámbito local, regional, a continuación Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco Informa enviará a Santo Domingo los equipos utilizados en las elecciones suspendidas Ciudadanos opinan sobre la suspensión de las elecciones municipales en nuestro país Dirigentes de izquierda opinan sobre la suspensión de las elecciones municipales en el día de ayer Abogados emiten su juicio sobre la suspensión del proceso electoral en el día de ayer en la República Dominicana Yeren joven a tiros en medio de un operativo militar en la noche de ayer aquí en San Francisco de Macorís A continuación, yeren haitiano de puñalada en medio de un atraco aquí en San Francisco de Macorís No se lo pierda, estas noticias y otras estaremos ampliándola al regreso Acomódese, ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo Sube a unos 1765 el número de muertos por coronavirus en China Así que el saldo de la epidemia del nuevo coronavirus Alcanzó unas 1775 víctimas, señores Increíble como esto ha seguido en aumento en China continental Y ya son unos 70,400 las personas infectadas en el país Según cifras oficiales publicadas el pasado lunes Así que ahí está, 1765 es el número que ellos nos ofrecen Les digo con esto que puede ser mucho más, señores Mucho, mucho más Increíble Miren, continuando entonces en el ámbito nacional ya con las noticias El PLD y los aliados denuncian supuesto sabotaje Y culpan a la oposición encabezada de por Luis Abinader De la suspensión de las elecciones Vamos a escuchar esto, adelante Consideramos que si se habían encontrado fallas técnicas en el procedimiento de voto electrónico desde anoche Debieron resolverse más allá de toda duda Y si no podían resolverse, lo que correspondía era anunciar la suspensión de las elecciones electrónicas Antes de la apertura de los centros Estamos en desacuerdo con la decisión de la suspensión total Porque si el problema se circuncribe a los lugares con voto electrónico Entendemos que debió permitirse al resto de los municipios Que estaban utilizando el voto manual Continuar ejerciendo con normalidad su derecho al voto Como lo fue comunicado a la Junta Central Electoral por nuestro secretario general Y tenemos noticia de que Luis Abinader Presionó al presidente de la Junta Central Electoral Para que tomara esa decisión Y de que éste se dio a esa presión Lo cierto es que quien boicotea una elección No es nunca el que tiene perspectiva de triunfo Al PLD y a las fuerzas aliadas Le han arrebatado una victoria Bueno, ahí están las declaraciones de Temístocles Montaz Sobre el desastre que ha lacerado la democracia de nuestro país Lo que ocurrió en el día de ayer ha sido algo bochornoso Señores, increíble Cómo ha quedado la República Dominicana Su sistema democrático ha quedado herido Pues los dominicanos antes de ayer se levantaron con el entusiasmo De elegir, de elegir sus autoridades en el ámbito municipal Y miren ustedes cómo fracasó ese sistema automatizado Todos los partidos, los dirigentes ahora se están tirando la bola caliente No que fuiste tú, que fue aquel, que fue el otro Y definitivamente quien perdió en todo esto Le digo quién fue Nuestro país Fue el ciudadano dominicano, señores Miren, vamos a ver entonces Ya escuchamos las declaraciones del PLD En voz de su presidente Temístocles Montaz Vamos a escuchar entonces ahora Lo que dice Gonzalo Castillo Solicitando a la Junta Central Electoral Una pronta respuesta ante la suspensión de las elecciones municipales Escuchemos a Gonzalo Adelante Queridas familias dominicanas Hoy debió ser un día de fiesta democrática en nuestro país Donde la ciudadanía se expresa y decide qué futuro quiere En toda elección debe garantizarse el debido proceso Cuando esa garantía no está dada Es porque se está dañando el sistema democrático No podemos permitir que se silencie la voz del pueblo Eso pertenece al pasado más oscuro de nuestro país Es importante decir que los ciudadanos con mucho esfuerzo Cumplieron con su deber cívico saliendo masivamente a votar Usando parte del domingo, día de descanso y familia Para elegir las autoridades municipales Como ciudadano y candidato a presidente de la república por el PLD Siento una justa indignación y exijo una rigurosa investigación Y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley Solicito una pronta y eficiente solución Dentro del marco de la ley Que permita a los dominicanos y dominicanas Elegir libremente a sus autoridades A decidir quienes serán sus representantes En tiempo y forma Los dominicanos luchamos mucho por nuestra libertad Y nada ni nadie puede quitarnos el derecho a elegir He recorrido todo el país Abogando por una nueva forma de hacer política La de la decencia y respeto a lo demás Les pido a los dominicanos de bien que no se dejen provocar Que me ayuden a cambiar el odio por el amor El desprecio por el cariño Sé que ese es el camino Junto como dominicanos Aprovechemos esta oportunidad Para que nuestra nación salga más fortalecida Y nuestra democracia más consolidada Esta Gonzalo Castillo solicitando Verdad a la Junta una pronta respuesta Ante la suspensión de las elecciones municipales En el día de ayer Vamos a escuchar ahora en esta ocasión De su lado a Leonel Fernández Que para la opinión pública señores Ahora mismo Leonel Fernández Está endiosado Pues este hombre se le ha dado la razón Y hay muchas cosas que se han estado comentando Muchas suposiciones de lo que pudo ocurrir Pero definitivamente Quien ha salido ganando Aunque usted no lo crea Es ese señor que está ahí Porque se le ha dado la razón Él consiguió obtener la razón Que es con lo que ocurrió en el día de ayer Escuchemos a Leonel Adelante La suspensión de las elecciones municipales Constituye una tragedia sin precedentes Para la democracia dominicana Nunca en la historia de la república Se habían suspendido elecciones Por falta de garantías suficientes Al ejercicio del derecho al voto Como ha ocurrido en esta ocasión Desde hacía algún tiempo Veníamos advirtiendo Acerca de la necesidad De adoptar ciertas medidas de seguridad E integridad del sistema electoral A los fines de garantizar plenamente El ejercicio del derecho del sufragio A través del voto automatizado Entre esas medidas se encontraban Las de auditar y certificar previamente El programa de software A ser aplicado en el sistema de votación Así como de su reproducción En cada una de las máquinas de votación A ser utilizadas Desafortunadamente Esas medidas Que se aplican en cualquier lugar del mundo Donde se realizan elecciones Con el voto automatizado No fueron sin embargo Adoptadas en nuestro país Por la Junta Central Electoral Ni en las primarias Del 6 de octubre Ni tampoco para las elecciones municipales Previstas para el día de hoy Debido a nuestra sugerencia Luego de las primarias del 6 de octubre De la necesidad de adoptar esas medidas La Junta Central Electoral Después de haber fracasado En la contratación de dos compañías auditoras Finalmente suscribió un acuerdo de trabajo Con la empresa española Alhambra Eidos Para proceder a la realización De una auditoría técnico forense A lo acontecido en las referidas primarias electorales De acuerdo con el comunicado publicado Por la Junta Central Electoral No el informe Aún desconocido De la referida empresa Esta indicó Que el sistema técnico aplicado Por la autoridad electoral Era robusto y sólido Y que había funcionado En forma adecuada Es evidente Que con la publicación De ese comunicado La Junta procuraba ganar confianza Credibilidad y legitimidad Ante la opinión pública nacional La suspensión de las elecciones municipales Del día de hoy Pone en entredicho Lo afirmado Por la preindicada empresa española A decir verdad Lo que ha acontecido Es el desplome total De la confianza Y la credibilidad requeridas Para que nuestro órgano electoral Pueda organizar Unos comicios Que garanticen transparencia Y respeto absoluto A la voluntad popular Eso que ha ocurrido Este domingo Fue el resultado De un conjunto De inconsistencias E irregularidades Que desvirtuaban La opción De los ciudadanos Para seleccionar Los candidatos De su preferencia Y el derecho fundamental De elegir Y ser elegidos Para la celebración De estas elecciones municipales La autoridad electoral Realizó pruebas O simulacros De votación Respecto De las cuales Informaron Que habían sido Exitosas Y que por consiguiente La población dominicana Podía sentirse Confiada En la pulcritud Del proceso Electoral Los problemas Del fracasado Proceso electoral Municipal Se evidenciaron Ayer sábado En horas de la tarde El equipo De técnicos Informáticos De la fuerza Del pueblo Empezó a recibir Informaciones De distintos lugares Del país Que generaron Preocupaciones En relación A la integridad Del certamen Que tendría lugar En el día de hoy Eso se agravó Con la noticia De que técnicos De la junta central Electoral Sin la debida Identificación Y sin la presencia De los delegados De los partidos Políticos Estaban interviniendo Las máquinas De votación Sin que se supiera Hasta entonces Con que finalidad A medida que avanzaba La tarde Entre 6 y 7 De la noche Se incrementaban Las informaciones Que ponían de relieve La gravedad De los problemas Inicialmente Detectados Frente a esa situación Nuestros delegados Ante la junta Central electoral Entraron en comunicación Con los directores De elecciones Y de informática De dicho organismo Con el propósito De constatar La veracidad De las informaciones Recibidas Estos Confirmaron el hecho Admitieron que Efectivamente Algunos de sus técnicos Estaban realizando Labores Para corregir Algunos defectos Que presentaba El sistema De votación En la configuración De las boletas Electrónicas En principio Los funcionarios Del órgano electoral Minimizaron el problema Creían que podían Corregirse Con facilidad Por eso En una reunión Sostenida Con los representantes De todos los partidos Políticos Ayer En altas horas De la noche Bueno El discurso Está inédito O sea Completo El de Leonel En el día de ayer Criticando rotundamente Lo que sucedió Y específicamente Al final Él pide una auditoría A los equipos Que fueron utilizados En el intento De lesiones En el día de ayer Que fracasó En nuestro país Señores Vamos a ver Entonces También la opinión De Luis Abinader Representante Del PRM Candidato presidencial Adelante Pueblo dominicano Hoy nuestro partido Y nuestra coalición Nos encaminábamos Hacia una contundente Victoria Pero los hechos Son lamentablemente Otros Aproximadamente A las 7 y 40 De la mañana Mediante llamada Del presidente De la Junta Central Electoral Recibimos los primeros Informes oficiales De que el sistema Automatizado Estaba colapsado Situación Que ya conocía Nuestra campaña Y que afectaba La votación Del 62% De los votantes En una segunda Llamada Alrededor de las 10 y media De la mañana Se nos consultó Sobre la posibilidad De suspender El proceso Solo en los centros De votación Automatizada Nuestra respuesta Fue que esta propuesta Era inaceptable Porque resultaría Discriminatorio E ilegal Contar solo El voto De la minoría El grave problema Fue Con la boleta Del PRM Y de los partidos De oposición Que en un elevado Porcentaje De los centros No aparecía Cargadas En el sistema De voto Automatizado O aparecían Incompletas Ante esa Gravísima Situación Y tras consultar Con la dirección Ejecutiva Del partido Revolucionario Moderno Y con los presidentes De los partidos Aliados Nuestra posición Es la siguiente Manifestamos Nuestra profunda Indignación Por los acontecimientos Que han derivado En la suspensión De las elecciones Municipales Convocadas Constitucionalmente Para el día de hoy Constituye Un hecho Sin precedente Y un grave Atropello A los derechos Democráticos El que los ciudadanos Dominicanos No hayamos podido Ejercer libremente El derecho a elegir Y ser elegidos Como lo consagran La constitución Y las leyes De la república Dominicana Las autoridades Del país Nos han conducido A una profunda Crisis institucional Es indignante E injustificado Para la democracia Que haya fallado Tan alta proporción De los equipos técnicos Más del 80% Después que la Junta Central Electoral Realizara innumerables Pruebas de los mismos Dando garantías De su buen funcionamiento Evidentemente La Junta Central Electoral Ha fracasado Y esta crisis Tienes responsables Y exigimos Podemos identificar A todos los que Han propiciado Este grave daño A la democracia Dominicana La Junta Central Electoral Aún no decide Cuando entonces Serán Las elecciones Recuerden ustedes Que hay un plazo Establecido Y esas elecciones Municipales Constitucionalmente Se deben de realizar Antes de 30 días El plazo Para que se vuelvan A realizar Esas elecciones Son de 30 días Vamos a ver entonces Esto señores Adelante Bueno Ahí está entonces Es lamentable Lo que ha sucedido En nuestro país La tenemos Veamos Serenes Estamos preparados Primero Muy buenos días A todos Segundo Durante el día De ayer Después de la Postergación Y suspensión De las elecciones Decretada por el Un pleno De la Junta Central Electoral A raíz De los Desperfectos De los equipos Afertil Durante la mañana Nos reunimos Con Aikers Con Uniones Con la OEA Con el Conep Y con Otras voces E instituciones Ahora Nos proponemos Durante el día De hoy Convocar El pleno Escuchar Su parecer Hemos Escuchado Y más o menos Oído Acopiando Las distintas Opiniones Y tomaremos Una decisión En el día De hoy Que se la vamos A comunicar Hoy van a fijar Fecha para las elecciones Vamos a tomar Una decisión Y se la vamos A comunicar Presidente Estamos en vivo Para Telenoticias Deben serenarse Deben serenarse Vamos a tomar Una decisión Y se la vamos A comunicar Señor presidente Una pregunta Vamos a tomar La decisión Y se la vamos ¿Cuáles son las opciones Presidente? Bueno definitivamente Van a tomar Una decisión Ojalá y que esa decisión Sea una decisión Que se tome Atinada Con respeto A la ciudadanía Porque miren señores Lo que sucedió ayer No fue tan simple Ayer se la ceró Ayer se irrumpió Se atentó Contra la democracia De este país Todos lo han Concedido así Todos los dirigentes De todos los partidos Políticos Ellos están tirando La culpa Cada quien ¿Verdad? Pero no podemos Quedarnos así Tan simples Señores Miren Las elecciones Que recientemente Fracasaron En nuestro país Adjudicada A la falla Del voto Automatizado Tenían un presupuesto De unos 8 mil millones De pesos 8 mil millones Eso es mucho Consideraba Esas elecciones Municipales Como las más caras Que se han organizado En nuestro país ¿Qué significa esto Señores? No es simple Lo que nos espera Entonces En lo adelante Porque ahora Hay que montar Otras elecciones O sea Que en este año Se van a realizar En nuestro país Tres elecciones Porque todo este dinero Que se perdió Prácticamente Se perdió Ese dinero ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Cómo se va a recuperar? De por Dios Entonces No es tan simple No es que En el día de ayer Inmediatamente Se supo esto Se levantó La restricción De la bebida Muy mal hecho Por ello Muy mal hecho Se levanta la restricción Y todo el mundo A beber Inmediatamente Y ya Se cerró No es así No es así Lo que ocurrió En nuestro país Es grave Y así lo saben todos Así lo sabe Gonzalo Así lo sabe Luis Abinader De Alianza País Guillermo Moreno Que también emitió Su opinión ¿Quién ha salido Favorecido En todo esto? Porque ha quedado Como el líder Y que tenía la verdad absoluta Leonel Fernández Y lo más lamentable De todo esto Señores Es que el país Perdió Una de sus mejores Oportunidades De instalar Un sistema De voto Automatizado Que pudo cambiar Una metodología Alcaica Una metodología Que durante muchos años Nos llevó A dudas A fracaso A fraude Recuerden ustedes Señores Lo que pasó Cuando Balaguer Y sus 12 años Aquellos denominados Apagones Y inmediatamente Se hacían Los fraudes Ahí Todo esto Por boletas Entonces Lamentablemente El país Pierde la oportunidad De un sistema Que a nuestro entender Señores Era lo mejor Que le podía pasar Usted entraba A esa cabina De votación Y lo hacía En un minuto ¿Verdad? Prácticamente Bueno pues Ahora Se perdió La credibilidad En ese sistema Automatizado Y bueno Creo que va a ser así Obligatoriamente Hay que Organizar Unas elecciones En menos de 30 días Con el sistema Antiguo Vámonos A la impresión De boletas Y vamos a marcar Con una cruz Con una X Con una raya Volvimos a retroceder Lamentablemente Caramba Que pena Lo más terrible De todo esto ¿Quién sale perdiendo Nuestro país La dominicanidad Y el sistema Democrático Nuestro Nosotros Nos vamos Al corte comercial Y al regreso Más noticias En esta Subfuerza Informativa Sobre todo Señores En el día de hoy Estuvimos en la Junta Municipal Electoral Conversamos Con el director Con su secretario El joven Michelle Frías Michelle nos informaba Que ya se encuentra En la Junta Se encuentran Todos los equipos Del voto Automatizado Que Serían Utilizados O que fueron Utilizados En la corta Elecciones Que fueron Suspendidas En el día de ayer Vemos parte Ya esos son De las valijas De los equipos Manuales De las boletas Ya rumbo A Santo Domingo Y estas son ya Estos son parte De los equipos Automatizados Que están aquí En San Francisco De Macorís Y serán Trasladados Hacia Santo Domingo En las próximas horas Ahí está Vamos a ver Que nos dice entonces Michelle Frías Mientras vemos La enviada De la OEA Quienes estaban O se encuentran En el país Como observadores Veamos Ya en el caso Del municipio De San Francisco De Macorís Ayer fueron Todos recogidos Y están resguardados En esta Junta Electoral Para posteriormente Ya cuando la Junta Lo diponga Ser remitido A la Junta Central Electoral Todas están En poder De nosotros Para llevarla A Santo Domingo Exacto Ya en ese caso Hoy estaremos Haciendo la logística Del pago Aquí en la Junta Electoral A partir de las 10 de la mañana El pago Al personal Que trabajó En cada uno De estos colegios Electorales Todas las personas Que elaboraron Tendrán justamente Su pago igual Tal y como Habría sido Comunificado Si La Junta De impulsos El pago Correspondiente Sobre las elecciones Michelle Bueno Hasta el momento Ningún tipo de información Cuando podrían De nuevo Ya el pleno De la Junta Dará información Al respecto Decía Michelle También Que en el día De hoy Se le está pagando Al personal Que elaboró Su pago Por el trabajo Del día De ayer Mientras Observamos Como permanece La Junta Municipal Militarizada Aquí en San Francisco De Macorís A la espera De que se trasladen Hacia Santo Domingo Los equipos O los materiales Que fueron Utilizados Ayer En las Suspendidas Elecciones Municipales ¿Qué dicen Algunos Ciudadanos Sobre la Suspensión De este Proceso De la democracia De los dominicanos En el día De ayer Que se levantaron Con entusiasmo Para elegir Sus autoridades Sin importar Del partido Que sea Se levantaron Con el entusiasmo De elegir Quien iba a ser En su municipio Su alcalde Y quienes Ellos pensaban Que podían ser Sus regidores Sin embargo Se laceró El proceso Democrático Y se le impidió A los dominicanos Ejercer su derecho En el día De ayer ¿Qué dicen Ellos? Veamos Para mí Fue una cuestión De un fraude Un fraude Que estaba montado El equipo De seguridad De la fuerza Armada Que yo soy retirado Revelamos Eso Y este Fue un fraude Un fraude Fue ¿Cómo debe de ser La selección ahora Manual? Bueno Nosotros queremos Que sea manual Una tragedia mala Porque Porque Los peregrinos Sabían que Iban al peregrino Hicían ese truco Manuel ¿Qué le pareció Lo que aconteció ayer? No Que yo sabía Que estaba Estaba mala Tenía que Háganlo manual Ya Bueno Mi parecer es Como que yo puedo ver Observar Que la junta Está como rara Cuando a un vehículo La junta se le daña ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiarla Entonces la junta No sé lo que hay que hacer Cambiarla No es otra alternativa Nunca se había visto En la constitución dominicana En el país Donde existe una democracia Número uno Que sucedan cosas similares Señores Hay que tomar Cate en el asunto Hay que ver Qué se puede hacer Con esta junta Porque eso nunca había pasado aquí Es lo único Que puedo decirle Lo que pasó fue Que se tomó Una medida Muy precipitada Porque Donde se estaban Celebrando Las elecciones Normalmente No debió Suspenderse Si no Donde había problemas Se tendría que Suspenderse Para celebrar En otra fecha Pero los demás Tenían que continuar El presidente De la junta No pensó De que Se ha invertido Un dineral Que ahora Otra vez En marzo Supuestamente Y ese dinero Nos lo sacan A nosotros De la cotilla No Que los peledeístas Se quieren quedar De la fuerza De la fuerza En el poder Que eso Eso no hay que hablarlo ¿Está de acuerdo Con que sea manual Todo ahora? Claro que sí Porque ahí hay fraude Antes de empezar a votar Ya había fraude Son los delincuentes Estos peledeístas De fraude Que se haga Otra vez Manual Oh no Eso fue algo Que tenía que Tenía que ser así Porque eso ya sabe Que había un fraude Montado Pero no resultó ¿Está de acuerdo Con que sea manual Para esta ocasión? Oh 100% Así es Que sea manual De aquí para allá O sea Para que Porque esa máquina Siempre tiene problemas Esa máquina Todo el tiempo Tiene problemas Que sea manual Yo no le decían Como iba Cuando viene ahí Van a seguir Muriéndose más gente Porque con la Como Las muertes que han habido Y continuó Pasar las elecciones Si se habían dado Cuando viene ahí Hubiera sido peor ¿Qué yo puedo decir? Que querían hacer fraude En las elecciones Que el PLD Quiere que dais A la mala A la mala Quiere que dais Eso es No tengo más nada Que sea manual Ahora el proceso Yo sí Estoy de acuerdo Que sea manual Ellos son los que Saben de sus cosas Los que queremos Que sea manual Porque así Yo creo que puede ser Más positivo Más mejor La versión de las elecciones De ayer Fue en ridícula Porque este gobierno Lo que quiere hacer Es un fraude Y él tiene que irse Obligado de ahí Obligado tiene que irse De ahí Lo que queremos Que estos votos Sean manual Vamos a ver Lo que dicen Algunos dirigentes De izquierda Sobre el acontecimiento La suspensión De las elecciones Ayer en nuestro país Escuchemos a Momón Rodríguez A Momón Y a Raúl Monegro Dirigentes de izquierda En esta ciudad Adelante Creemos que En el día de ayer Se le dio un golpe Mortar a la democracia O a la poca democracia Que existe En la República Dominicana Esa Actitud Fraudulenta O esa situación Fraudulenta Que se dio En el día de ayer Por parte de la Junta En complicidad Con el gobierno Para Vulnerar O Deviar La voluntad Del pueblo Va a traer Consecuencias políticas Y situaciones De crisis En este país En ese sentido Nosotros Como Frente Amplio A nivel nacional Estamos convocándonos Para una reunión Y ya fijaremos Posición Con algunos datos En los próximos días De esta situación Que se ha producido Por Querer Perpetuarse En el poder Y asaltar Las instituciones Del Estado De la República Dominicana Mira Se veía venir Que iba a haber Un proceso Delicado En el día de ayer Dado el hecho De que nosotros Estamos en una crisis De los factores De la democracia Y Hay un pugilato Una crisis En los partidos En sí misma Y parece ser Que El oficialismo No está En condiciones Ni siquiera De garantizar Un proceso Transparente En unas elecciones Municipales Y bueno Eso le genera Al pueblo Una subjetividad Negativa En cuanto a Que iría a ocurrir Entonces Cuando se tengan Que celebrar La parlamentaria Y las presidenciales Es producto De que En nuestro país El sistema Político Ha venido Colastando En cuanto a Los conceptos De la democracia Y lo que Espera Es un sistema Clientelar A todo bar Y lo que Promueve Es entonces Un fanatismo Y eso No genera Espacio Para que haya Transparencia En los procesos Eso puede Traer un aceleramiento Más de la crisis Nosotros tenemos Una crisis económica Hay una Crisis social Hay un monopolio Mediático Hay un monopolio De la economía Hay un monopolio Judicial El pueblo Quiere esa falsa De eso Pero el oficialismo No quiere Darle espacio Al pueblo Y entonces Eso va a traer Más crisis Yo creo que Estamos abocados A un proceso De crisis De mayor Profundidad A tal grado Que no están En condiciones De purificar La junta central Electoral Y parece ser Que vamos a tener Que asistir Al mismo escenario Con los mismos Actores Que son capaces De cualquier cosa En contra del pueblo Dominicano Vámonos al corte Y al regreso Tendremos más noticias En esta su fuerza Informativa Sobre todo Permítame felicitar De manera muy especial En el sector Las colinas Al señor Rafael Evangelista Quien se encuentra De fiesta De cumpleaños Así que para él Bendiciones Para el señor Rafael Evangelista En las colinas De parte de su hija Indira Bendiciones Para él Que Dios Me le permita Vivir mucho más Señor Bendiciones Para usted Salud Y su hija Indira Le manda felicitar Por este espacio Saludo Feliz cumpleaños Señor Rafael Que bien Señores Yeren Joven A tiros En medio De un operativo Militar Anderson Molina Dice que transitaba Cerca de los jardines Por aquí Regresaba Y fue interceptado Fue mandado a detener Por militares Y dice él Que una persona Que no estaba Vestida de militar Le emprendió a tiros Luego de un altercado Por algo que ocurrió Dejemos que sea Él quien explique Adelante Ahí había un operativo Yo vengo de los jardines Había un operativo En el puentecito De la ribera de Jaya Entonces había un operativo Ahí nos mandan a detener Y los guardias Cuando nos mandan a detener Entonces Nosotros Nos detuvimos Enseñamos los documentos Que nos lo exigieron Cuando nos lo Chequean los documentos Ven que es lo mío También Nos lo entregan El amiguito mío Dando su documento bien Le dicen que no Digo que iba para abajo Entonces ¿Qué sucede? Llegó una persona ahí Parece que es miembro De la policía nacional Porque Llegó con una pistola en mano Entonces Los oficiales Que estaban ahí No Los jalan a la atención Ni algo por el estilo Entonces Cuando vienen Que Con la pistola en la mano Le dan una galleta A el amiguito mío Entonces Cuando le dan la galleta A el amiguito mío Yo le digo Que es lo que un fresco O sea Pasamos dos o tres Palabrita Entonces Ya como a mí me habían dicho Que él me fuera Y el amiguito mío Ya se había montado Yo aceleré ¿Qué sucede? Que pasa Que cuando el amiguito mío Iba a prender Va a ser que le quitan la llave Cuando yo veo que no arranca Me devuelvo Entonces Me entró a tiro Cuando me entró a tiro Yo aceleré el motor Y me agaché Y fui y me detrayé ¿Qué hicieron los militares En ese momento? Nada No les sé decir Porque hacen un meneo Pero Creo que nada Porque Solamente estoy yo aquí Pero eso fue en presencia De ellos De los militares Vestida de militar Viene Y le entra a tiro Entonces Oh Dios ¿Cómo andamos? Vamos a ver este haitiano Rolín Baricé Resultó herido de cuchillada También Aquí en San Francisco De Macorí Según él Creo que fue en la urbanización Los maestros Él narra lo ocurrido Veamos Entonces estaba yo en la casa Tenía un par de amigos Que iba a visitarme Que iba a salir del Espino A visitarme En la casa Entonces Como que yo no había bajado Y agarré Y cogí yo Con un colmado Que se llama un colmado De bodega Con una bocinita Que yo acabé de comprar Ahí apareció en ellos Había un grupo Un grupo dominicano Que estaba allá Entonces ya tú sabes Que revinó un grupo Entre estos Que estábamos tomando ahí Y luego Cuando Ya llega el momento Que todo el mundo va Cada quien va a su lado Y se me tiró un dominicano Tenía yo una calena Se me quitó la calena Y me pegó una puñala En la barriga ¿Te la quitó? ¿Fue para atracarte entonces? No Porque estaba en el grupo ¿Y entonces? No Entonces Me pegó una puñala Cuando Él se mandó Agarré uno de los Agarré a los muchachos Que trabajan en el colmado Me trajo para acá Un motor ¿Y después qué hizo él? Él se mandó Y se fue a un campo Para allá Para Bueno Rolín Si eso se llama Atraco Entonces Porque si esa persona Le arrebató Y le arrancó Una cadena Que usted tenía Y emprendió la huida Eso se llama Atraco Robo Él le despegó Le quitó algo Que era de su propiedad Caramba Que lamentable Muchísimas gracias A todos y a todas Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el Todopoderoso lo permite Estaremos aquí mañana A partir de las 12 del mediodía Por este canal 8 de Telenor Gracias a ustedes Somos Y seguiremos siendo La fuerza informativa Sobre todo ¡Suscríbete al canal!